de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar Más que una radio arinfo.com.ar Más que una radio Carrusel cultural, voces y contexto Un concepto expansivo Todas las voces, todas Pensamientos y temas que constituyen y construyen el país Programa semanal sobre la actualidad La cultura en el contexto nacional y mundial Hola amigos, buenas tardes Estamos en otro Carrusel cultural En este mediodía cálido de febrero Les damos la bienvenida Y les decimos que se pueden comunicar Con este programa A través de la web de arinfo www.arinfo.com.ar El teléfono de arinfo es 5 2 1 9 10 42 Y el interno es el 205 Por si quieren llamar aquí a la operación Durante la semana nos mantenemos en contacto fluido A través del Facebook Con su cuenta de Carrusel cultural A partir de mañana van a poder volver a escuchar el programa A través de nuestro canal de YouTube Voces y Contexto Radio Si quisieran dejarnos un mensaje Vía WhatsApp Que sería muy bienvenido por supuesto Lo pueden hacer al 15 3378 1859 Y vamos a comenzar ya rápidamente Con el programa de hoy Hoy vamos a invertir un poco el orden habitual Vamos a conversar enseguida con Sandra Que nos va a dejar sus últimas novedades teatrales de Buenos Aires Y podemos decir que hoy vamos a tener un programa Con un neto corte de presencia femenina Tanto Sandra como la musicalización Y después una interesante entrevista que tuvimos con una escritora argentina Bueno, que después hablaremos de ella Así que empezamos este Carrusel cultural saludando a Sandra ¿Cómo estás Sandra? Hola, ¿qué tal Adriana? ¿Cómo andás? Bien, muy contenta de escucharte y ansiosa por saber qué nos recomendás Bueno, esta semana les voy a recomendar una obra Que es una comedia Se llama Los Tutores Está en la calle Corrientes En el Paseo La Plaza Corrientes 1660 Los que actúan son Hugo Arana, Dan Breitman Mónica Cabrera, Ludovico Di Santo Paula Coan y Laura Oliva Es una comedia muy divertida Se trata de unos padres que se reúnen con la directora de una escuela privada Por un problema que tienen con sus hijos Por un hecho violento que supuestamente ellos cometieron Contra un profesor de música Y bueno, a partir de esa reunión Que bueno, hay gags muy graciosos Realmente te reís todo el tiempo en la obra A pesar de que el tema O los temas que van saliendo a la luz No son tan divertidos Pero bueno, quizás es una forma De sobrellevarlo justamente Porque se refiere a las conductas de los padres Más que de los hijos Y bueno, ahí te das cuenta De que con padres así Y aparte la directora Que es Mónica Cabrera Que es desopilante realmente Sí, sí Bueno, ahí ves que claro Cómo no van a salir chicos con problemitas, ¿no? Claro Así que bueno La verdad que vale la pena ir a verla Es una obra de Carlos Lacazza Y Daniel Cúparo Que son los autores Y Daniel Cúparo es el director también Y bueno La verdad que la recomiendo Porque es para pasarla bien Está de jueves a domingo En diferentes horarios 20.30, 21.30, 20 Bueno, esto lo pueden ver en Si entran a mi blog en Teatro de Trayeros Ahí está el detalle de los horarios Que son varios Así que Y está creo hasta Por lo menos lo que yo tengo Hasta el 25 de febrero Así que aprovechen para ir a verla Claro Y después bueno Tengo una obra que Se llama El Puente Azul Es una obra musical Muy, muy, muy bella Muy tierna Y habla de De nuestros abuelos inmigrantes Digo nuestros Porque bueno Somos una gran mayoría Que venimos de Que descendemos de los inmigrantes Y bueno Estas son dos historias De María y Antonio Por un lado Que vivieron a comienzos del siglo XX Y Evangelina y Ronaldo Que son dos enamorados actuales Digamos, contemporáneos Esas historias se cruzan Con canciones Con Narrando Las Contando las cartas Hay un cruzamiento Permanente De las dos historias Bueno, siempre con Con el idioma del amor ¿No? Que es lo que La base de esto Y también hablando de De lo duro De los inmigrantes Al llegar a Hacerse la América Y que no era tan fácil La cosa ¿No? El trabajo duro Insalubre El hacinamiento En las piezas De conventillo La discriminación La explotación Así que bueno No por No por Ser por ahí Tratar un tema romántico Este Y musical Es frívolo Al contrario Es muy Es muy emocionante Así que Y también hay partes graciosas O sea Tiene todos los condimentos Es una obra que Bueno Tiene música en vivo Con un piano Y un violín Muy 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 linda Muy conmovedora Está en el Centro Cultural 25 de Mayo Ajá En Triunvirato 4.444 Villa Urquiza Villa Urquiza Viernes y sábado A las 21 horas También Está hasta la semana Que viene Así que aprovechen La entrada Es muy económica Muy accesible Así que bueno Y son dos Artistas Muy talentosos Con lindas voces Y muy buenas Interpretaciones Así que bueno Y Por último Te voy a hablar De El Festival Del amor En el Centro Cultural De la Cooperación Que yo ya hablé Que yo ya hablé La semana pasada Que va a estar Precisamente hoy Está el mundo en mis zapatos Ah Que lindo Este Que bueno No voy a repetir Por ahí el argumento Bueno Muy chiquito Por si alguien No lo escuchó La semana pasada Que es un monólogo De Brenda Fabregat Y Eloisa Y Eloisa Tarruela Que bueno Hablan de De la vida De una mujer Con todos los avatares Que eso implica ¿No? En todos los sentidos En lo amoroso En lo laboral Bueno Está en el Centro Cultural De la Cooperación Corrientes 1543 Hoy a las 21 horas Y también Del Festival del Amor Pero es la semana que viene El viernes 23 Está Lasos Eternos Historia de Tres Amores Una obra que vi El año pasado La habías comentado Acá en Carrusel El año pasado Claro Porque en enero Estuvieron en Mar de Plata También Incluso fueron nominados Por Mejor Música Original No ganaron Pero Creo que lo hubieran merecido Bueno Está el viernes 23 21 horas También en este En este festival Es una única función Que bueno Los 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 intérpretes Son Débora Fidelef Y Gabriel Robito Quienes también La han escrito Y Gabriel Robito La dirige Bueno Este Está el 23 de febrero 21 horas La recomiendo Realmente es una historia Que habla de Los amores trágicos De Tupac Amaru Y Micaela Bástidas Alfonsina Storni Horacio Quiroga Y Camilo Gorman Y Ladislao Gutiérrez Tres historias Que todos Más o menos Conocemos Sí Pero que está Tiene un tratamiento Que a mí me parece Excelente Y que bueno Tienen que ser Muy buenos actores Para poder hacer En escena En escena Ese Cruce ¿No? De De historias Cambiando permanentemente De vestuario Este Y modificando Los tonos De voz Y La verdad que Puede ser un trabajo Muy bueno Así que Bueno Lo recomiendo Aprovechenlo Es una única función Que hay Y no sé Si van a seguir Después En el año Yo creo que sí Pero No quiero Decir algo Que no estoy segura Así que bueno Esas serían Algunas de las obras Que recomiendo Esta semana Vi otras Que están buenísimas Pero las voy a hablar La semana que viene No voy a dejarlos Con la intriga Nos dejas con este suspenso Todas las semanas Sí Bueno Y yo la semana que viene El 24 de febrero 21 a 30 Estrenamos Querés ser feliz Otro poder Que bueno Es la obra en la que Yo estoy trabajando También como Asistente de dirección En Aguirre Espacio Aguirre Aguirre 1070 En Villa Crespo Así que bueno Si nos acompañan Vamos a estar muy contentos Seguramente Varios oyentes De Carrusel Cultural Van a ir a ver la obra Bueno Y además con la posibilidad De verla a lo largo del año Porque va a estar Varios meses Va a estar todo el año Sí En principio Hasta noviembre Está planteado Así que bueno Esperemos que sí Y que sea Un boom Estamos trabajando para eso Sí Me consta Y aparte es una obra Muy novedosa Diferente Hay que ir Con un espíritu De cabeza abierta Digamos Porque No es el Teatro Tradicional Así que bueno Bueno Va a ser una Linda experiencia Y sí Espero que sí Bueno Para todos Muy bien Sandra Bueno Te agradezco mucho Tu participación No Gracias a vos Y bueno Que tengas un Un lindo fin de semana Y un muy buen programa Bueno Saludos a todos los oyentes Y nos volvemos a comunicar El próximo sábado Dale Un beso grande Gracias Bueno Fue Sandra Paul Y sus recomendaciones De teatro Y otras yerbas Ahora vamos a escuchar Un tema musical Antes de Antes de escuchar La entrevista A la escritora Ebe Uhard Les traje Una Una canción Muy linda Muy romántica Que está Aquí en Carrusel Cultural Por sugerencia De nuestro amigo Daniel Uno de los De los oyentes Consulares Del programa Se trata de Una cantante Español Norteamericana Nacida en Boston Pero de origen Nigeriano Tiene una voz Muy linda Tiene mucho ritmo Es cantante Es poeta Es activista Educadora Y se mueve En terrenos Muy cercanos Al soul Al blues Y al jazz Esta Esta cantante Que se llama Ayoka Okohau Bueno No es muy fácil El nombre Ha escrito Ha escrito Numerosos temas Y ha editado Hasta ahora Cuatro álbumes Y fundamentalmente Lo suyo Es música De rock Y funk Así que Sin más dilaciones Vamos a escuchar Vía Alex Que está ya operando Aquí Este tema Simple Falling No es muy fácil No es muy fácil No es muy fácil No es muy fácil Falling Falling For you I'm taking time To envision Where your heart Is And justify Why you're gone For the moment I tumble Sometimes Looking for sunshine And you know This is right When you look Into my eyes You show me You show me love You show me love You show me everything My heart is capable of And now I can't break away From this fire That we started You have broken Into my heart This time I feel the blues Have departed Nothing can keep me Away from this feeling I know I am Simply falling Falling Then my heart Goes again In your arms I'm falling Deeper And there's nothing To break me Away from this You have broken Into my heart This time I feel the blues Have departed Nothing can keep me Away from this feeling I know I am Simply falling For you I'm broken Into my heart This time I feel the blues Have departed Nothing can keep me Away from this feeling I know I am Simply falling For you For you Then my heart Goes again You have broken Into my heart Oh I'm falling Deeper I'm falling Deeper Thank you I am 張額 I am I dare you � Ad I am I am Aquell Bueno, y ahora vamos a hablar de Ebe Ujard, que es una escritora argentina que nació en Moreno, en el partido de Moreno, en 1936. Para algunos es considerada como la mejor escritora argentina. Nos recibió en su casa muy amablemente el día 5 de febrero. Ella vive en el barrio de Almagro. Y tuvimos una charla muy amena, muy distendida, muy simple y también, digamos, muy profunda. Rápidamente entramos en contacto con la charla, nos conectamos y ustedes lo van a ver ahora cuando empiezan a escuchar el audio, que casi no hubo un preludio. La conversación empezó a fluir así, en forma directa. Ella nace, como les decía, en el partido de Moreno. Bueno, ella va a contar esos primeros años de su infancia, en 1936. Después estudia, ella estudia filosofía en la Universidad de Buenos Aires y después también en la Universidad de Lomas de Zamora. Se dedica a la escritura y a la docencia en todos los niveles, primario, secundario, universitario, luego. Y actualmente dicta talleres de escritura en su casa. Tiene una obra bastante amplia, prolífera, muy rica. Y siempre lo que llama la atención en Eve es el tono. El tono es íntimo. Su escritura está más cargada de mirada, quizás, que de imaginación. Entonces, esto le da realmente un cariz muy interesante y, bueno, y bastante diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a leer. Para captar algo, dice ella, tengo que poner distancia. Soy una persona que mira. Y realmente vemos que es una observadora con voz propia. Su modo o manera de mirar lleva a su modo de decir. Y realmente podría afirmar que esto es cierto. Después de leerla previamente y después de la entrevista, nosotros vemos que ella habla como escribe y escribe como habla. Como si no hubiera distancia entre esas dos instancias. Valga la cacofonía. Ella dice con respecto a sus primeros años. En mi casa no tenía acceso a la lectura. Apenas unos libros de mi hermano que eran muy teológicos. No fui estimulada a escribir. Nadie me pidió ni me obligó a que escribiera. Pero, seguramente, debe haber habido un estímulo subterráneo. Alguna cosa que hay en las casas. Porque si no, ¿para qué mi mamá me contaba tantas historias? Hasta que un primo más culto me dijo. Tenés que leer a Neruda, a Guillén y a Vallejo. Y los leí. Después entré en la facultad de filosofía y empecé a vincularme con otra gente sabia con la cual hablábamos de libros. Este es el tono con el que ella misma comienza a autodefinirse. Y me gustaría leer brevemente la contratapa de su libro de la Patagonia a México. Porque saben que Eve tiene, entre otras pasiones, como por ejemplo la vida de los animales y la relación de los humanos con los animales. tiene la pasión por los viajes. Y es una viajera, creo que muy original. No es una viajera de guía turística. Es una viajera que toma cualquier medio de transporte y viaja. Viaja con poco equipaje. Viaja a lugares lejanos y a lugares quizás también muy cercanos. y con una mirada atenta e inquieta y con una actitud de entrar en contacto con el poblador. Enseguida traba contacto y conversa, pregunta y trata de llegar al otro. De llegar al otro y trata también, creo, de descubrir su modo de vida y los distintos modos de vida en los distintos lugares. Muchas veces el paisaje condiciona esa percepción, por supuesto. Y veamos lo que ella dice con respecto a sus viajes y a las crónicas de viaje que escribe. Escribo dos clases de crónicas de viajes, dos tipos de impresiones. Una más libre, subjetiva, donde aparezco más yo, que son las que más se parecerían a un cuento. Y las que están más documentadas, con información relevante, unida a mis impresiones personales. Los géneros están muy mezclados. Hay cuentos que pueden ser leídos como crónicas y crónicas que son cuentitos. Me gustan los viajes y me gusta volver. Me pone muy ansiosa el avión y prefiero la tierrita. Nací en un pueblo. Me gustan los pueblos. Me resulta más difícil viajar... Me resulta más difícil trabajar una ciudad grande. Los pueblos chicos son abarcables. Me parecen literarios y además van con mi personalidad. Yo todavía hoy llego temprano a todas partes. Todavía estoy acostumbrada a la matriz de tiempos de mi infancia. Como persona y como escritora, no soy campesina ni citadina, ni conurbana. Soy suburbana. Hermosa definición. En un pueblo me informo caminando, mirando los grafitis, las plazas, yendo al café, preguntándole cosas a alguien. Me gusta prestar atención a las formas orales que representan las distintas culturas, las mezclas con lo rural. El escritor está obligado a tener un oído atento al lenguaje. Así que, amigos, queridos amigos de Carrusel Cultural, vamos a compartir esta entrevista con Ebe. Yo les pido disculpas porque no está muy prolijo el audio. Yo sé que Alex va a tratar de hacer lo humanamente posible. Pero, bueno, fundamentalmente creo que van a disfrutar de esta charla así, simple, directa, íntima, como es Ebe. Comienza la charla hablando de su infancia en Paso del Rey. ¿La escuchamos, Alex? A Paso del Rey tiene ahora 10 cooperativas, 4 barrios subsidiarios, o 10 barrios subsidiarios, qué sé yo cuántos bancos, cuántos secundarios, eso creció de manera imponencial. Estaba solo mi caspa, Paso del Rey. Moreno me mudé a los 5 años, 5 años, más o menos 6 años me mudé a Moreno. Y en Moreno, el pueblo era un pueblo de 30.000 habitantes, ahora es un pueblo de 600.000. Sí. O sea que se podía jugar en la calle, salía 6 cuadras y era campo, 6, 7 cuadras, era primero quintitas y después campo. Claro. O sea que era un pueblo. Ahí, pueblo, pueblo, era una ciudad, es decir, son inmediatamente ciudades, pero era pueblo, pueblo. Yo tengo contactos con Moreno. Sí, usted el otro día me dijo que iba para Moreno. Volví, sí, el viernes fui a Moreno. Y fui porque estoy haciendo la segunda parte de un libro de animales, porque me sigue interesando, animales y personas. Y fuimos a un lugar que se llama Cuartel Quinto, es decir, el distrito de Cuartel Quinto dentro de Moreno, que es enorme, es el Camino José C. Paz. El Camino José C. Paz, pero es a 10 cuadras, a 10 kilómetros de Moreno por la ruta, y 5 adentro. El Camino de Ripio, todo, y todo eso. Y ahí para ver la gente y los animales. ¿Y por qué le gustan los animales? ¿O por qué ha escrito sobre animales? Porque me interesa. ¿Por qué a uno le interesa lo que interesa? Muchos no saben bien. No puede esgrimir alguna respuesta, pero es a posteriori. Uno no sabe, yo no te lo sé decir, pero sí me interesa. Y me interesa la relación de la gente con los animales. Y entonces, como yo sé que la gente del campo suele ser bichera y juntar animales, y bueno, fui a tres casas donde había multitud de animales. Y después, estuve haciendo inmediatamente la nota, la crónica, para que no se me vaya. Igual la gente me comprometió, la misma gente, que concluyó antes. no sé en qué estábamos en Moreno estábamos en Moreno y bueno, sí sigo haciendo las notas sobre los animales estamos haciendo notas de animales y este y lo que pasa es que es inagotable el tema sí, los temas que a uno le gustan son inagotables porque se van se van ampliando pero la gente me comprometió a que haga después notas que quieren sobre la no es exactamente una toma de tierras, son tierras fiscales ellos se asentaron y después los echaron y después el intendente hace negociar, ellos quieren poner un castre ahí, qué sé yo no sé, la historieta conocida que se reproduce en varios lugares en todos lados sí, sí y yo le digo sí, voy a ir pero cuando no va a haber calor claro, en abril por ahí vamos y también me resultó muy interesante ese trayecto que usted hace de la escuela primaria a la escuela secundaria a la facultad de filosofía y letras ¿cómo surge en usted esa inquietud por la filosofía? por la filosofía en general hay un muy buen profesor de filosofía secundaria entonces los chicos a esa edad siguen a los profesores que les gustan sí era muy buen profesor y ahí lo seguí inmediatamente me interese por la literatura claro ¿y era muy lectora de escuelcita de niña quizás en calces de su mamá? no de chica no había mucho material para leer en casa no había a pesar de que no hubiera sido lectora sí porque le gustaba y todo eso pero realmente no había mucho material pero sí empecé a leer cuando empecé a la facultad sí por supuesto empecé a leer y cuando empezó la facultad ¿se mudó a Buenos Aires? no, no, no yo viajaba no no, no no había que viajar sí como viajábamos pero en ese edad no importa de que te viajara y de venir entras y salir de las cosas que hablando así no trabajaba en escuela era maestrito de escuela y después estudiaba en Buenos Aires y este pero igual yo tenía relaciones anteriores con Buenos Aires porque veníamos a comprar acá y todo al centro veníamos a Buenos Aires pero sí, claro esa edad sí, esa edad claro los chicos quieren venir a vivir a Buenos Aires y el primer realmente me vine y la casa de muchísimos años más de 50 años sí claro en Buenos Aires sí no en este departamento claro sí, sí pero sí 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 en Buenos Aires no sé qué más te puedo contar de eso hay un aspecto que a mí me resulta muy 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 grato cuando leo cuando la leo descubro que hay una forma de escribir que tiene que tiene que ver con el mirar y me gusta su mirada digamos no ingenua una mirada despojada de la realidad una mirada también aguda no la mirada del estereotipo sino la mirada del que pone una distancia para observar bueno la mirada en realidad todo escritor lo que se tiene que aprender es a mirar y a escuchar sí ese es el trabajo fundamental de la persona que escribe eso es todo el trabajo es decir hay una ejercitación de la mirada y una ejercitación de la escucha de las personas eso es todo un trabajo artesanal que se logra con el tiempo la mirada se ejercita la tensión se ejercita y sobre todo no solamente para para lo que uno va a hacer como ficción sino para las notas y para todo eso es necesario y es necesario interesar lenguaje sobre todo de gente distinta o de otros sectores o ejemplo acá en la entrevista el viernes fuimos a ver a una gente ni al oro no sé yo y todo eso y había es un centro de mucho paraguayo mucho boliviano y los paraguayos eran guaraní entonces entonces estaba de afuera hablando guaraní la abuela medio alemán o paraguayo entonces también hablando guaraní y me señalaba a las chicas como eran entonces dice esta es la mayora esta es la menor no dicen mayor menor la mayora la menor qué es eso y antes de pasar a antes de seguir avanzando con respecto a la mirada y la escucha uno podría pensar que el escritor sobre todo el escritor de ficción utiliza más la imaginación que la mirada no son contradictorios no son contradictorios porque la idea de la mirada es muy proteica porque la mirada hay miles de miradas sobre lo que es real incluso lo que es real vaya a saber si es lo que es real o no deja de ser real entonces el tema de la imaginación el tema de la imaginación en el escritor es en realidad tiendo a ser más realista entre comillas o creo o me gusta más todo lo que es más realista de hecho me interesa más la crónica en este momento que la propia ficción la imaginación funciona la imaginación no funciona en contradicción con lo que es real la imaginación acompaña lo que es real porque cuanto más cuando más hagas volar la imaginación más control tienes que tener sobre el imaginario es decir vas a ser la gente que hace ficción ciencia ficción o lo que fuera más control tiene que tener sobre su imaginación para lograrlo en el cine no puede ser cualquier cosa lo que no puede ser un escritor es caprichoso no puede ser caprichoso no puede emperrarse que me gusta que esto sea así o que esto fuere así por eso en general tengo un cable a tierra y trato de ver lo que hay lo que es y lo que fuera eso no quiere decir eso no quiere decir que todo tiene que ser así pero a mí se me da así de esa manera y por eso me interesa en este momento más la crónica que la propia ficción que reconoce cosas extraordinarias y los doy en talleres los talleres con respecto a esto del mirar y de relacionarse con otra gente yo veo que usted es viajera le gustan mucho los viajes pero lo que percibo es que usted no es una viajera digamos turística es una viajera de recorrer de recorrer la superficie de contactarse con la gente de una manera digamos de una manera directa no mediada por una guía turística por ejemplo en realidad la misma distinción también entre turístico y viajero personalizado digamos también es un poco es un poco un estereotipo porque hay muchas gradaciones hay personas que pueden ir con un tour determinado y sin embargo ven mucho más cosas que el otro mismo del tour aunque sea un paseo turístico pero hay uno o dos que ven que saben que naturalmente saben ver mejor y se conectan con se conectan más con la gente con lo que hay así hay gente que no se conecta pero este en realidad eso de de turistas y viajeros este libro se llama turistas y viajeros que se considera que viajeros son aquellos que viajan con sensatez y con creatividad y turistas son todos los demás en realidad son son clasificaciones porque turistas hay tantas clases de turistas y turistas que pueden venir y contar que te pones un viaje y te lo cuentan con una verdad aunque no lo escriban oralmente ¿no es cierto? te lo cuentan de una manera tan verosímil que mira todo lo que sacó esta persona de ese viaje o todo lo contrario o todo lo contrario otra vez una persona que tiene mil miedos y dijo el hotel era un asquete la comida no me gustaba la comida me gustaba yo tenía una escola y bueno entonces el viaje fue recesiva digamos una persona que no se entrega no se entrega lo que hay o no no en realidad sea turista o sea viajero lo interesante es que vos te entregues a lo que a lo que existe a lo que encontrás a lo nuevo Ebe y estos viajes son son planificados son por su propia voluntad son por algún motivo especial no en general los viajes son que me invitan a mí de repente por ejemplo cuando hago crónica me invitan a una feria de libros como pasó en Lima como pasó en Ecuador como pasó en Caracas en Venezuela en Colombia en Bogotá y entonces yo o dentro del país mismo en algunos lugares y yo ahí busco algún referente de algo del tema que lo estoy investigando y me lo dan la gente te lo da sí, sí la gente se conecta la gente te conecta y entonces uno va haciendo las dos cosas fue genial lo que se dice en los congresos si se me dan una cosa yo tengo esa opinión sí he aprendido poco de los congresos he aprendido mucho más de la cosa lateral claro de la gente y de la gente y del lugar de la cosa que yo quiero investigar si investigué comunidades indígenas de las comunidades de algo referente indígena o algo así ahí aprendo más las cosas que dicen los congresos son muy son bastante impresionables así es y viendo una foto suya uno tiene toda la sensación de que usted no es una escritora convencional incluso me permito comentarle que me da la sensación que usted está por fuera de ese carril un poco a veces frívolo que tiene el mundo literario que bueno como otros mundos también tienen los suyos es una cosa medio como cualquier otro como otra sí 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 medio como cualquier otro pero me da la sensación de que es muy que usted es muy independiente digamos que usted traza su camino su plan independientemente a lo mejor de los medios porque yo he leído que usted viaja en micro de cualquier manera sí y eso da una gran libertad y una una gran posibilidad de acercamiento no si tuviera un auto como no tengo auto ni sé manejar ni me quise aprender tendría más libertad porque me agarro el auto y me voy donde quiero que es clase pero no lo hago claro yo dependo de los medios que yo tenga claro pero esa probablemente es la mejor forma de consustanciarse bueno uno llega a la estación de un pueblo o de una ciudad y se encuentra con la vida con la vida real claro pero lo que ocurre que lo que ocurre que siempre que yo llego y generalmente llego si es un pueblo una ciudad chica o así llego al mediodía el tema de escribir es un tema de esperar un tema de aguantar de esperar porque si no de entrada sí digo lo que puede decir porque aquí me mandan a mí estar en este pueblo no hay un kiosco no puedo tomar una cosa de una un café no puedo tomar nada no venden nada no 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 cierran cierran a la hora de la siesta y no todo si esto nada pero si uno espera obtiene algo el tema de todo de escribir es esperar claro poder esperar esperar que va a venir algo que sí que es interesante sí y me da la sensación también que en este mirar suyo también está el cuando por ejemplo usted va a un lugar un pueblo una ciudad el mirar y también el ser pasible de ser mirada ¿no? porque cuando uno es de otro lado siempre atrae la atención entonces se tiene que creo yo se tendría que producir ese no sé como esa empatía como para para que para que pueda conectarse el diálogo con esa persona ¿no? si no yo trato de que sí les digo que yo escribo todo eso lo que lo van a hacer es por escribir pero trato de de que se siente que yo yo me centro no en lo que recibo de ellos como persona que llega todo eso sino en lo que en lo que yo veo me centro siempre en el objeto de estudio de crónico de lo que sea igual la gente entiende todo para que vamos la gente en general entiende todo un ejemplo si la última visita allá al campo al cuarto del quinto solo en una casa había un hombre que me miraba con una cara rara como diciendo y esta que no es ni religiosa ni es de partido político ¿qué quiere? quiere estudiar los animalitos es raro sí pero hay mucha gente que tiene enseguida volando volando entiende ¿qué quiere? va a mirarse acá hay animales bueno entonces íbamos a mirar y te llevan a donde están los señales tranquilamente entonces yo me centro en lo que me dicen ellos a ver dejo de lado un poco lo que puede ser la relación con ellos la relación con las personas y todo eso lo dejo un poco de lado más bien levanto lo que ellos le dicen lo que yo veo también leí en este libro que usted estuvo buscando refranes o dichos digo yo sí me interesaba en un momento sí sí del fan escribo yo la provincia de Buenos Aires sí sí lo que tiene un refranero digamos para todas las situaciones tiene referencias animales de lo que es un abejo un burro uno esto lo otro constantemente pero son muy exactos entonces eso es muy interesante y me había gustado sí claro y esas observaciones populares son muy sabias y son sabias sí por ejemplo formal como un burro borral que está aquí durito durito claro y después cuando alguien habla de lo que no sabe cosas que nos sucede mucho en Buenos Aires que hablamos de cosas que no sabemos y todo eso que sabrá el burro de confites si nunca fue confitero qué sabrá el burro de confites si nunca fue confitero qué simpático es lindo sí 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 o si no algunos son muy lindos suave como talón de apigilito el talón era algo suave como talón jabón sin pecar jabón sin usar jabón sin usar jabón sin pecar qué sé yo que no ha tocado el cuerpo no tocó el cuerpo de nadie entonces hay muchos que son muy lindos y este de casi nadie se mueren casi me caí ese es divino ese es sabio y este casi me engripo casi me caí casi perdí el tren casi tanto el riesgo de casi nadie casi no no es nada entonces ese también hay cosas y hay cosas que yo también miro un poco yendo más a la cosa más tal vez antropológico sociológica que es la diferencia entre que me interesa mucho eso entre la forma de pensar del inmigrante y del criollo es distinta a ver es distinta el inmigrante eso está perfecto en un cuento de alguien que no conoce nadie es Juan José Morosoli que es un escritor uruguayo que trabaja muchos centros camperos y todo eso de la zona de minas de ayer el inmigrante el inmigrante viene con la angustia de lo que dejó de lo que dejó y de ahí nos viene toda esa angustia de poner plata en casas y de todas las casas de la costa que están en fuentes está llena la costa de acá está Bahía Blanca todo se ha puesto en ladrillo la seguridad la seguridad la seguridad por el miedo a quedar el intemperio la miseria el paisano no lo va a tener históricamente y aparte pienso ahora que usted lo dice como la seguridad como una metáfora también del arraigo del arraigo que perdió el inmigrante al irse de su tierra y la gente perdió perdió su arraigo y busca un arraigo acá entonces se arma todas esas casas de la costa son ese producto de eso el criollo no necesita tanta casa ni tanta casa linda porque sobre todo en los lugares cálidos lo que importa no es la casa sino el monte de entre ríos norte para arriba lo que importa es el monte no importa la casa ¿por qué? porque en la casa te vas a dormir nada más y hace calor y la vida es afuera la vida de la gente ahí en verano se transcurre la vereda ahí pobladito lo que fuera pero afuera a mí me dijo uno de los tobajes migrados a Rosario que es mucho es un centro muy bien trabajado Rosario Logrador el monte para nosotros es shopping shopping me da diversión me da pesca me da farmacia hay farmacia y todo entonces la vida los parámetros nuestros son qué casa fea que tiene ¿viste? qué casa sí pero lo que pasa es que le importa el monte no le importa la casa esas son diferencias que tienen que ver con la para el inmigrante la casa es refugio ¿y usted se refiere al inmigrante digamos al inmigrante europeo o en general al porque digamos que la corriente inmigratoria europea se detuvo a la corriente europea pero pero se lleva pero llevan en la sangre toda la cuestión de la ansiedad por quedarse pobres o por qué sé yo por tener su red sí y pienso también que la experiencia de las guerras europeas han marcado también al inconsciente colectivo ¿no? de los pueblos y de los inmigrantes el inmigrante y nosotros somos una ciudad inmigrante mucho la capital y toda esta zona de la llanura de la influencia hasta Córdoba la compara una edad de Córdoba somos quejosos el crío ya no se queja porque hay gente que no se queja he tenido amigos críos y los estudiados no se queja actualizan todo actualizan se divierten se hacen es cierto sí, sí, sí el inmigrante a Marroca guarda y se queja también sí está desconforme guarda y se queja ¿qué es de y su apellido? es vasco vasco francés ¿es vasco francés? sí, sí sí, sí y tiene digamos ¿en qué generación? los abuelos los abuelos abuelos y abuelos italianos por un lado la parte materna y después vasco francés pero igual sí, siempre la obsesión de inmigrantes es hacerse la casa la casa la casa de material que se iba haciendo de a poquito se va agregando una relación van agregando van haciendo eso sí estoy diciendo los abuelos pero eso sí es interesante porque son diferencias y después otra diferencia del criollo que es más antiguo en algunas cosas por ejemplo otro uno otro toba de ahí de Rosario Los Rosarios tienen un centro donde he trabajado por antropólogos muy bien que se llama El Obrador donde hay residentes todos los todos bajaron hasta Rosario y ahí están muy bien trabajados con la pose tradicional con artesanías con ellos también muy trabajados y entonces había un viejo indio de toba y me dice porque estaba como te dicen ellos que creen que Hortensia de la Municipalidad vos la conocés yo te rezo como un espudil pero para él es Hortensia la de la Municipalidad dice Hortensia de la Municipalidad me dice y usted no me apoyaba Ambrosio con el don Ambrosio usted necesita una casa no le dijo ni que sí ni que no si hubiera sido un hijo de Tano o de otro migrado español sí no ve como es se me llueve esta casilla que tengo qué sé yo esta casilla que tengo se me llueve no que se empieza a quejar a levantar presión por los inconvenientes existentes hizo que ella misma decidiera si don Ambrosio usted necesita una casa es decir le deja eso creo yo le deja la palabra al otro la decisión al otro yo no incido yo no yo no muevo claro pero incluso es interesante es uno de los rasgos interesantes que conforman esta sociedad incluso pareciera a veces ¿no? que hay una cierta parquedad y que aún en esa parquedad se establece una buena comunicación con el otro es decir las pocas palabras a veces facilitan la empatía ¿no? porque no está el discurso constantemente mira cómo tengo porque ya te digo uno que se queja empieza a decir tengo gotera tengo esto me entran los bichos me entran la que se llora la data y empieza a robar y hacer no, no, no la dejó a ella claro se la dejó a ella esas son cosas interesantes por eso me interesa la historia del país me interesa de los países de América Latina también es interesante para ver cómo se formaron las formas claro y yo tengo la impresión de que al menos en mi generación en la suya no, no no hemos recibido una una formación por ejemplo con respecto a la historia latinoamericana me refiero a la escuela no era incluso como estaban preparados los currículas era todo muy segmentado y nosotros conocemos a la gente de nuestra generación vuelvo a repetir no sabemos cómo fue la historia no sé de Venezuela de Colombia de Guatemala de Honduras creo que es una historia riquísima y que probablemente ahora existe con esta idea de patria grande una inquietud por enseñar la historia por enseñar o por ver claro y por ver las múltiples conexiones y relaciones que tenemos todos los pueblos latinoamericanos y sí que las tenemos de hecho las tenemos sí y las historias son muy interesantes y otra vez volviendo a la mirada ¿le gusta la fotografía? no no me gusta ni que me saquen ni saco ningún lado saco fotografía yo no saco ninguna fotografía nada no sé sacar de hecho los últimos cinco libros son de crónica de viajes no saco una poma nada ni una foto de nada mucho porque son libros no necesitan fotos pero cuando he sido cronista del país cultural que yo era colaborador del país cultural las pedía las notas de turismo cultura qué sé yo y algunas por ejemplo carnaval de Buleguaychú qué he hecho y todo eso eso le compro una postal divina de la que está en la casa largo claro no quiero no me gusta pero por qué no sé tampoco usted se decía así que no sé si por qué me gustan los animales no sé qué gusta no lo sé no me gusta sacar fotos no me gusta que me saquen fotos y no me gusta sacar fotos no uso nada pero bueno ¿lleva otros registros? sí no la papel y lápiz llevo un anotadorcito y un lapicito y ahí hay el anotador ¿cómo es? ¿qué ve y de los lugares que fue recorriendo? por ejemplo en nuestro país bueno esta fue la primera parte de la entrevista de la visita a la casa de Beuhart la semana que viene escucharemos la última parte la segunda parte que también creo que es muy interesante creo que les va a gustar mucho y así va llegando el final del carrusel cultural de hoy le agradecemos a Sandra su participación vía telefónica hoy y le agradecemos también a Alexander su operación impecable y queremos mandar un saludo muy especial para Sony que se comunicó con nosotros vía Whatsapp que deja un saludo le gustó mucho el tema musical y le gusta mucho esta escritora Ebe Buhart así que saludamos a Sony y saludamos a los amigos semanales de Carrusel Cultural y nos despedimos hasta el próximo programa que tengamos una buena semana pensare y sentires que expresan en el amplio mundo en el que vivimos voces y contexto siguen girando hasta el próximo Carrusel Cultural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!